Saldo rojo en Michoacán a consecuencia de incendios y accidentes viales, reportaron autoridades de protección civil estatal desde el inicio del operativo Guadalupe Reyes el pasado 10 de diciembre. 45 accidentes, tenemos 14 volcaduras, tenemos el día de hoy 39 lesionados, tenemos un lesionado por arma blanca, tenemos 5 lesionados por arma de fuego. En el operativo participan 550 elementos de protección civil en el estado para atender a la población en caso de siniestros, como los incendios que han ido a la alza. Hasta el momento llevamos 39 incendios, de estos 39 son 29 a casa habitación y los otros 10 más son a pastizales y campos que se incendian. En la capital michoacana fue donde se presentó el mayor número de incidentes en Nochebuena y Navidad, uno de ellos cobró la vida de cuatro personas en la colonia Justo Mendoza el pasado 24 de diciembre. Me gustaría tener mejores noticias, pero la verdad es que ahora este 24 y 25 nos fue algo mal, o sea, tuvimos en estos dos días 14 incendios, de los cuales 7 fueron en casa habitación. Entre el 24 y 25 de diciembre, Protección Civil Estatal atendió a ocho personas involucradas en accidentes automovilísticos e incendios. Tuvimos bastantes incidentes, atendimos ocho choques donde hubo cinco personas lesionadas, tuvimos cuatro volcaduras, tres lesionados por quemaduras, dos de ellos menores por cohetitos y un adulto por estar en estado de ebriedad con una fogata. El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia, Gerardo Miranda, señaló que las cifras de incendios y accidentes de este año son similares a las registradas durante el 2011 y las causas también siguen siendo las mismas. La falta de imprudencia de muchos padres al permitir el uso de pirotecnia en los niños. Muchos de los incendios son los cohetitos que avientan, caen en los techos de lámina, cartón y ahí tenemos los incendios. Miranda Barrera dijo que en lo que va del año se atendieron más de 9 mil emergencias y se recibieron alrededor de 4 mil falsas alarmas, las cuales incrementan el gasto de operación de esta dependencia. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV.